La fuerza de mayo no se agota nunca, porque sus ideas, sin dejar de ser siempre las mismas, tienen el efecto de renovar el espíritu en los tiempos de mayor dificultad. La Argentina actual nos sobresalta, nos angustia, nos conmueve. Por eso, recordar y honrar a los cruceros de mayo es un prejuicio poderoso para no perder el rumbo y conservar el espíritu que fue exitoso a la hora de organizar la nación. Recordemos a los hombres del primer gobierno patrio, con la mirada puesta en el baño de la bandera y el corazón latiendo de emoción. Con respeto a los que recibamos a nuestras banderas de ceremonias. Imaginémonos un día librado y orgulloso, beso en que son frecuente en los días de octubre. Es el 25 de mayo del 1810, un día, como hoy, que lo hace 204 años. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.